Hola chicos, nuevamente bienvenidos. Bueno, una cosa que me extrañó muchísimo señor Tinelli, señor Fedeval, señor Matías, señora La Eburita Fernández, cuando entraron no los aplaudió nadie. La platea no los aplaudió. Yo algunas veces les digo decorado, pero ellos saben a quién aplaudir, a quién no. Y no puedo creer que a una pareja que ganó no los aplaudan. ¿Pueden aplaudirlos ahora? ¡Qué raro! Otra cosa. Voy por Federico. Federico, me pareció un poco fuerte que trataras de decir esto es algo serio, la musicalización, como dijo a nuestro querido Federico Ruiz y Mosquito, que son los más, como si esto no fuera serio. Estabas dando tu descargo, tu relato, que ya lo escuchamos, no me voy a meter con la violencia de género. No lo quiero banalizar mucho más de lo que han banalizado ustedes, ni mucho menos. Se han expuesto de una manera y se puede hacer de todo en la vida menos no pagar las consecuencias. No pretendo dar clases de moral, ni pontificar, ni nada. Me voy a Laurita. Laurita, querida, mi abuelita decía que no solamente hay que serlo, sino parecerlo. Yo siempre te dije, saquen la perra que tienen adentro, ¿ok? Y la sacaste porque sos aquella perra. Quiero la perra que te dije que sacabas adentro, a la zorra que creo que sos. ¿Qué línea hay? Contámela. No, 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 no. Creo que, creo, sí, creo que estás actuando de una manera zorrita. No, creo que la mejor. Creo que, sí, hay rumores, hay rumores que dicen, perdón, dijiste un montón de veces, ay, el día 23 me habló Fede, el día 23 me habló Fede. Una mujer que tiene un compañero, ¿qué se fija? Tanto en las fechas, los matrimonios ni se acuerdan de las fechas que se callaron. Y vos el día 23 lo dijiste cuatro veces. Fede cuando estaba dando su relato que hizo que parara la música, dio cuatro veces el chivo de enredados. O sea, es un mix rarísimo. Y hay un rumor que dice que el señor, lo dice todo el mundo, así que lo digo yo, porque está todas voces y todo, que el señor fue a tu casa que lo consolara. Federico de mi vida, Carmencito adorado, y no te pongas mal. Con la cantidad de amigos que tenés, había necesidad de ir a la casa de la señorita que te consolara. Y señorita Laurita Fernández, con el novio que usted tiene acá, que es el productor que todos amamos. ¿No era mejor decirle, podés venir que Fede está mal? Si se dio esa situación. ¿Para qué hacer crear todos estos rumores? Primero, yo no me siento en tener que demostrar quién soy. Me parece que la mejor manera de mostrarse como es uno es haciendo lo que sabe. Yo siempre vine acá, y lo disfruté, y la pasé bien. Y realmente quiero hacerlo, pero era importante hablar y pasar realmente esta gala y exponer todo lo que se estuvo hablando. Y en este caso, no fue que el que cayó, torvó. No, creo que fue la mejor manera de una vez que se hable, que se hable de una vez y para siempre. Yo no tengo ningún tipo de pudor o de problema en decir que yo tengo una excelente relación con él, que lo adoro, que lo acompañé, que lo voy a acompañar cuando lo necesite. Y es así, mi pareja, mi amor, la persona que yo amo es otra persona, eso dista mucho de cualquier amistad o compañerismo que tenga. Ahora, repito, a mí me dolió. Hoy no tenemos ya tiempo. Ya del puntaje, bueno, perra, zorra, me queda esa duda. No estás en un buen lugar para mí. Bueno,